Hola, estás en Emilius VGC. Las noticias sobre el metaverso no se detienen. Hoy 9 de noviembre, NVIDIA realizó su keynote donde su CEO, Jensen Wang, dio varias novedades sobre las tecnologías que están desarrollando. En este video vamos a resaltar algunas novedades relacionadas sobre su anunciado metaverso. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Recordemos que en abril, NVIDIA lanzó Omniverse, su plataforma para construir réplicas digitales que puedan ser útiles para realizar estudios y simulaciones a nivel empresarial. Es así que el metaverso de NVIDIA se llama Omniverso, y a diferencia de Meta, que propone un metaverso más experiencial, el Omniverso de NVIDIA está enfocado en ser una herramienta empresarial. NVIDIA Omniverse busca crear una réplica virtual del mundo con las mismas reglas físicas que regula la Tierra. Esta copia funcionará como un ambiente de pruebas para experimentos del mundo real. El día de hoy han mostrado numerosas funciones de este Omniverso. ¡Conozcamos algunas! Omniverse Avatar Esta herramienta conecta la inteligencia artificial del habla, visión por computadora, comprensión del lenguaje natural, motores de recomendación y tecnologías de simulación. Con Omniverse Avatar podremos crear avatares fotorrealistas, gracias a que posee la funcionalidad de reconocimiento de voz, habla sintética, reconocimiento facial y animación 3D. A través de todas estas funcionalidades podremos generar una réplica de la persona. Los avatares creados en Omniverse Avatar son personajes interactivos que pueden ver y hablar sobre una amplia gama de temas y comprender la intención hablada de forma natural. Detrás de Omniverse Avatar está Riba, un nuevo y gran kit de desarrollo de software para lidiar con la inteligencia artificial de voz avanzada. Digital Twins Ya nos habían hablado de esto en abril, pero ahora han dado más detalles. Los gemelos digitales son réplicas de objetos o espacios del mundo real que servirán para poder realizar experimentos y ver cómo se comportarían ante determinadas situaciones. Una vez realizado esto, recién pasarían a aplicarlo al mundo real, lo cual permitiría ahorrar millones de dólares a las empresas. Por ejemplo, han realizado una réplica digital de una de las fábricas de BMW para estudiar dónde podrían colocar nuevas máquinas o cómo mejorar la distribución. Si bien el universo de NVIDIA aún está en etapa inicial, está claro que crearlo es el nuevo objetivo de la empresa. La guerra de los metaversos ha iniciado y esperemos que el ganador siempre seamos nosotros, los usuarios. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!